Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a las actividades académicas de este día. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos la oportunidad de tocar un tema trascendental para la vida de cualquier médico, cualquier persona que se dedique a hacer medicina tiene que tener un conocimiento básico de hipertensión arterial. Ustedes que están rotando por medicina interna deben ser ahorita los expertos en el manejo de la hipertensión arterial y definitivamente esta patología es sumamente importante porque no hay quien en el mundo no padezca de hipertensión arterial, que tenga familiares que padecen de hipertensión arterial. Voy a pedir que presten atención, que estén atentos a la clase porque la clase se basa en su literatura pero también utilizamos protocolos actualizados que les van a permitir tener el conocimiento más actualizado y tratamos de hacérselos muy claros para que entiendan la fisiopatología y no sea una cuestión tanto de memorizar sino que aprendan bien los conceptos y puedan tener una idea más clara del tema. Bueno, vamos a empezar con hipertensión arterial y una parte de la clase se trata de las crisis hipertensivas. La hipertensión arterial jóvenes es una patología que se conoce o se tiene por lo menos documentación que existe desde 2.600 años antes de Cristo. Existe un estudio, un libro que se denomina el libro de medicina interna de los emperadores chinos, del emperador chino amarillo donde se describe por primera vez, se habla de lo que era la enfermedad del pulso duro. Ellos empezaron a observar hace 2.600 años antes de Cristo que las personas que tenían esta enfermedad del pulso duro terminaban por morir por síntomas sugestivos de ser problema cardíaco, problema cerebral y definitivamente 2.021 años después de Cristo esto es 100% cierto señores porque la hipertensión es una enfermedad silente que causa daño muy importante pero oculto y silente a diferentes órganos en nuestro cuerpo. Por lo tanto señores es importante que conozcan bien la hipertensión arterial porque esto le va a salvar como vamos a ver más adelante la vida a sus familiares hipertensos, el corazón a sus amigos hipertensos les va a salvar a sus conocidos hipertensos de que no se tenga un derrame en el cerebro que no se les dañe el riñón, que no les tengan que poner un estén por un infarto cardíaco y ya vamos a ver por qué. Como les decía desde 2.600 años antes de Cristo se tiene conocimiento de que existe... Hola Disculpe que me interrumpa, es que aún no compartió pantalla, por lo menos a mí no me aparece Ah, sí, tenés razón, ahorita se las pongo Entonces, ahorita se las pongo Ahí está Ahora sí Bueno, entonces les hablaba jóvenes, ahorita solo había avanzado este slide y empezamos a entrar a esta Como les decía, la hipertensión arterial es una enfermedad que 2.600 años antes de Cristo ya se conocía ¿Y saben quién fue el primero en determinar, en denominar la hipertensión sostenida? Antes de llamarse hipertensión arterial sistólica Un psicólogo, fíjense, este psicólogo empezó a ver que sus pacientes tenían trastornos de tipo cognitivo cerebral y empezó a interesarse en esta enfermedad y terminó llamando la hipertensión esencial o primaria y de ahí han surgido diferentes adelantos La imagen que vemos en la computadora, en su pantalla, es una paciente que estaba siendo tratada de hipertensión arterial ¿Por qué? Porque en la antigüedad la hipertensión se trataba con acupuntura Se hacían flebotomías controladas a los pacientes Pero mucha gente lo que hacía, ¿saben qué? Era un proceso de exsanguinación hecho con sanguijuelas, como están viendo en la imagen que les presento en este momento Están viendo allá al paciente que se colocó sanguijuelas en su brazo y este era el proceso de exsanguinación o de extracción de sangre para poder disminuir su enfermedad Entonces esto es muy, muy importante conocerlo para que sepan cómo ha progresado la hipertensión arterial a lo largo del tiempo Ahora bien, ¿qué epidemiológicamente por qué a mí me interesa que sepan de hipertensión arterial? Bueno, primero que nada porque es el principal factor de riesgo de enfermedades globales Está claramente demostrado que la hipertensión arterial mal controlada, señores aumenta de 4 a 6 veces las enfermedades cardiovasculares y tomen nota de cuáles son las enfermedades cardiovasculares Si su abuelito o su tío o su hermano o su papá son hipertensos y no están bien controlados tienen 4 a 6 veces más probabilidades de sufrir un derrame cerebral isquémico o un derrame cerebral hemorrágico tienen 4 a 6 veces más probabilidades de sufrir un infarto agudo al miocardio tienen 4 a 6 veces más probabilidades de sufrir falla cardíaca de sufrir enfermedad renal de sufrir enfermedad arterial periférica Entonces cuando a ustedes les pregunten a qué se refiere enfermedades cardiovasculares asociadas a hipertensión se refiere a lo que es falla cardíaca infarto agudo, síndromes coronarios agudos derrame cerebral o infarto cerebral ya sea de tipo isquémico o hemorrágico retinopatía, perdón, nefropatía hipertensiva y aparte enfermedad arterial periférica si no quieren que le pase nada de eso a las personas que ustedes conocen que tienen hipertensión arterial entonces trátenlo porque al tratarla le reducen de 4 a 6 veces la probabilidad de que esto le ocurra la presión sanguínea alta afecta a más de mil millones de personas y causa 9.4 millones de muertes al año jóvenes cuando están en su práctica hospitalaria van a ver la cantidad de pacientes hipertensos que llegan y cómo llegan de complicados en Estados Unidos 28.7% los adultos o en promedio un total de 58.4 millones de personas tienen hipertensión arterial imagínense que cada una de estas personas tenga que usar fármacos para la presión arterial que tienen un costo mínimo en Guatemala póngale 250 quetzales multiplíquenlo por 58.4 millones qué valor le da es por esto que la industria farmacéutica cardiovascular es la que más dinero genera en el mundo pero definitivamente vale la pena controlar la enfermedad porque si no las complicaciones son bárbaras este dato es importante porque en Estados Unidos que es un país industrializado y desarrollado de estos 58.4 millones de personas que saben que tienen hipertensión arterial solo el 72.4% está consciente de su diagnóstico solo el 52% de ellos tiene prescripción médica y solo el 34% se toma sus medicamentos señores por eso es que este es un problema serio para la salud pública mundial porque las personas se enferman se complican y después representan las complicaciones son mucho más duras y más caras de tratar en Latinoamérica el 13% de las muertes y el 5.1% de años de vida ajustados por discapacidad son atribuidos a hipertensión arterial es decir que el 5.1% de reducción de calidad de vida o producto de discapacidad se asocian a elevaciones de la presión arterial y la prevalencia ajustada para la edad de hipertensión arterial es más o menos de 26 al 42% arriba de los 65 años casi el 50% de los pacientes pueden presentar trastornos hipertensivos ahora bien, ¿por qué es importante esto? de... la mayoría de personas que sufren hipertensión en el mundo son de raza negra el siguiente porcentaje de población que se ve más afectado por presión alta son los caucásicos y saben que en tercer lugar nos encontramos los latinos entonces los latinos somos el grupo étnico poblacional donde menos porcentaje de hipertensión hay pero aún así se considera que 22% de los latinos tienen hipertensión arterial muy importante saber que la presión alta o hipertensión arterial tiene factores genéticos señores que para todos ustedes es conocido pero también un factor importante es que hay elementos del ambiente va a tener factores del ambiente van a tener una implicación muy, muy importante entonces hay factores ambientales como el estrés no es no es un cuento o no es algo que la gente se ha inventado decir que vivir en las ciudades o en los países industrializados por el margen de vida el estilo de vida hay aumento del riesgo de hipertensión esto es muy cierto señores México casi un 22% de la población adolescente presenta obesidad y presenta hipertensión entre más desarrollada y mayor estrés tenga la ciudad donde vivimos más probabilidad tenemos de llevar un estilo de vida inadecuado y un estilo de vida inadecuado señores se traduce en hipertensión arterial entonces por eso es importante que ustedes conozcan este término bueno esto es en el mundo y es en Estados Unidos en Guatemala el último reporte que existe es del 2017 habían 54.393 personas con hipertensión arterial solo en el departamento de Guatemala pero obviamente estos números no son números tan exactos por ejemplo vemos acá en los registros que hace cuando un paciente consulta un centro de salud y se anota en el libro de CICSA esto queda registrado pasa al Ministerio de Salud Pública en el 2017 que se tabularon los datos por última vez se observó que en Guatemala existen aproximadamente 137.500 pacientes hipertensos y que era la principal causa de morbilidades o enfermedades crónicas seguido de diabetes miren seguido de y nuevamente hipertensión esto es hipertensión esencial lo primaria lo que ocupa el primer lugar y luego de la diabetes sigue la hipertensión secundaria que ya la vamos a ver más adelante por eso es que este apartado cardiometabólico que vamos a ver ahorita en medicina interna va a ser fundamental para el resto de su formación académica como médicos y para el resto de sus etapas laborales como médicos este módulo cardiometabólico tiene mucha importancia por eso porque son enfermedades que más afectan a la población guatemalteca obvio todas son importantes pero estas zonas que más afectan a la población en general a nivel mundial de hecho la razón por la que yo fui internista es porque me gustaba valorar las enfermedades crónicas no transmisibles y no infecciosas o sea estas les decía que en Estados Unidos aproximadamente el 34% de los pacientes son los únicos que se toman sus medicamentos bueno en Guatemala no dista de ser igual en el 2014 hay un estudio de tesis elaborado por un médico por un residente de medicina interna que desarrolló un estudio en el departamento de Escuintla donde trató de valorar cuál era el porcentaje de adherencia a la terapéutica farmacológica de los pacientes y adherencia a tratamiento antihipertensivo evaluado en 223 pacientes y para sorpresa no la verdad porque es lo que se manejaba a nivel mundial el 37.2% de los pacientes de este estudio realizado tenían adherencia a su tratamiento o sea que hay un 63% de personas que tienen cuatro a seis veces aumentado su riesgo de enfermedades cardiovasculares y esto es lo que pasa en el mundo el doctor no terminó ahí y quiso saber cuál era la causa de la falta de adherencia y vio que nosotros los hombres somos más necios para tomarnos el medicamento luego vio que la baja escolaridad o el bajo grado académico de los pacientes era un factor importante el inadecuado conocimiento de la enfermedad formaba otro factor elemental el tiempo que el paciente llevaba de ser hipertenso ya después de los seis meses la gente se aburría o se cansaba o no podía comprarlo definitivamente ¿verdad? y un aspecto muy importante que se los resalto porque eso no debe existir es el inadecuado trato del personal médico por favor estas personas que tienen enfermedades crónico degenerativas no infecciosas y no transmisibles como hipertensión como diabetes como enfermedad tiroidea estos pacientes señores tómense el tiempo para educarlos porque si ustedes dedican unos minutos a la educación y a que el paciente aprenda y conozca su enfermedad van a ser un cambio muy importante en ellos bueno esto porque es importante epidemiológicamente ustedes deben ser expertos en hipertensión arterial ya vieron que es la causa por la que más van a ver pacientes en Guatemala donde estén la verdad pero aquí en Guatemala es la causa prioritaria entonces por eso es importante que le presten atención al tema ahora vamos a hablar un poquito de fisiopatología por favor de toda la clase esta es la parte fundamental que necesito que aprendan a reconocer que aprendan que recuerden porque a partir de esto surgen las manifestaciones clínicas a partir de esto surgen las terapéuticas que existen para controlar la enfermedad entonces por favor este apartado de fisiopatología es muy importante cuáles son los mecanismos que causan la hipertensión arterial primero que nada hay dos factores grandes o elementos que están entrelazados y son los causantes de la hipertensión arterial cuáles son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica cuando hablamos de gasto cardíaco estamos hablando de dos elementos fundamentales la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico la frecuencia cardíaca pues obviamente está determinada por la velocidad con la que el corazón se contrae y el volumen sistólico está determinado por el volumen que sale del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica esto es el gasto cardíaco pero por otro lado la resistencia vascular periférica recuerden ustedes que la hipertensión surge en los capilares pequeños los que tiene de 100 a 400 micrómetros de diámetro son los capilares pequeños los que se ponen rígidos los que no se distienden y los que causan la hipertensión entonces si aumenta el gasto cardíaco ya sea porque aumentó la frecuencia cardíaca o porque aumentó el volumen sistólico nos va a dar hipertensión arterial si mi gasto cardíaco es normal pero tengo aumentada las resistencias vasculares periféricas también va a haber un aumento de la presión arterial entonces es importante que recuerden esto pero no nos vamos a quedar ahí la siguiente parte es fundamental todos estos están claro están en su libro de texto pero no es tan fácil de comprender cuando se pongan a leerlos entonces por eso nosotros hacemos nos interesamos en demostrarles gráficamente qué es lo que sucede bueno todos estos son los mecanismos fisiopatológicos por los que su abuelo su mamá su vecino quien sea puede tener presión arterial alta primero incluye el volumen intravascular sabemos que el principal electrolito que determina el volumen al interior de nuestros vasos sanguíneos es el sodio por eso el sodio es enemigo de los pacientes con hipertensión arterial sobre todo el cloruro de sodio por eso a los pacientes hipertensos se les manda la recomendación de que disminuyan el consumo de sal de mesa el problema la sal de mesa es que también es cloruro de sodio y al estar combinado con cloruro favorece más la retención de agua pues por eso el sodio aumenta el volumen intravascular y obviamente si ustedes tienen una una manguera y meten la mayor volumen de agua esto va a aumentar la presión al interior de la manguera entonces lo mismo sucede con los vasos arteriales si tenemos más volumen intravascular hay datos mayores de presión arterial por eso el sodio es un principal determinante de la hipertensión arterial y tenemos que reducirlo que tenemos además del sodio el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso simpático el sistema nervioso autónomo es el que está controlado por las catecolaminas la adrenalina la noradrenalina la epinefrina y son las principales catecolaminas endógenas cuando estas se liberan en el organismo existen receptores alfa y receptores beta que hay que tenerlos muy en cuenta cuando se libera la noradrenalina cuando se libera adrenalina cuando se libera epinefrina entonces norepinefrina esto lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca y recuerden que la frecuencia cardíaca es un determinante de la presión arterial a través del gasto cardíaco pero bien que pasa recuerden siempre y nunca olviden que hay receptores alfa de tipo 1 y receptores alfa de tipo 2 y que hay receptores beta de tipo 1 y receptores beta de tipo 2 porque esto es importante porque cuando se liberan estas catecolaminas y se unen al receptor alfa el receptor alfa es un potente vasoconstrictor al igual que el receptor beta es un beta 1 es un potente vasoconstrictor el receptor alfa 2 cuando se estimula el receptor alfa 2 lo que hace es que inhibe de forma retrógrada la liberación de catecolaminas por lo tanto si dijimos que el alfa 1 es vasoconstrictor al estimularlo va a producir hipertensión arterial si dijimos que el alfa 2 es inhibidor de la liberación de noradrenalina o de catecolaminas entonces al estimular el alfa 2 vamos a producir vasohilatación o por lo menos a disminuir los niveles circulantes de catecolaminas porque este es lo que hace inhibirlos si estimulamos el receptor beta 1 este también tiene potencia vasoconstrictora mientras que si estimulamos el receptor beta 2 el receptor beta 2 tiene potencia vasodilatadora entonces ¿por qué es importante esto? todos aquí habrán escuchado que existen fármacos que se llaman beta bloqueadores pues los fármacos beta bloqueadores para tratar la hipertensión arterial lo que buscan es esto buscan inhibir el receptor alfa 1 y el receptor beta 1 para que no se produzca vasoconstrictión o hipertensión arterial entonces los beta bloqueadores inhiben el receptor beta 1 para que no se produzca hipertensión arterial también hay fármacos antagonistas de los receptores alfa 1 como la clonidina estos evita que se activen los receptores alfa 1 y que produzcan vasoconstrictión también hay fármacos que son agonistas no antagonistas sino agonistas de los receptores alfa 2 o sea que favorecen la activación de los receptores alfa 2 ¿por qué? porque ya hablamos que los receptores alfa 2 tienen una potente acción de inhibir la liberación de catecolaminas entonces por eso es importante que conozcan esta parte de la fisiopatología para que puedan entender cómo actúan los fármacos ahora si hay un sistema que es pilar del desarrollo y del mantenimiento de la hipertensión arterial es el sistema de renina angiotensina aldosterona cuando a nivel renal se produce el riñón detecta que hay una disminución del volumen arterial efectivo circulante en las células yuxtaglomerulares específicamente en la mácula densa se libera lo que es la renina como podemos ver acá se libera la renina y la renina es un es un simógeno que va a actuar sobre lo que es el angiotensinógeno la renina convierte el angiotensinógeno que previamente fue formado y proviene del hígado lo convierte en en angiotensina 1 entonces se libera la renina del riñón se une al angiotensinógeno que viene del hígado este angiotensinógeno que viene del hígado con el efecto de la renina se transforma en angiotensina 1 luego de los neumocitos tipo 2 que se encuentran en el pulmón se libera la enzima convertidora de angiotensina que es la ACE enzima convertidora de angiotensina de tipo 2 esta actúa convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2 una vez que la angiotensina 2 está formada solo tiene dos caminos unirse al receptor de angiotensina 1 o unirse al receptor de angiotensina 2 si mi angiotensina se une al receptor de angiotensina 1 va a producir un efecto vasoconstrictor potente ya vieron ustedes que los alfa 1 y los beta 1 son vasoconstrictores lo mismo sucede con el receptor de angiotensina de tipo 1 es un vasoconstrictor muy potente pero aparte de causar vasoconstricción y recuerden que la vasoconstricción se traduce en hipertensión arterial aparte de eso nos produce liberación de aldosterona y la aldosterona nos va a dar lugar al aumento de sodio y ya vimos que el sodio es enemigo de la presión arterial y por retención de sodio también retiene agua y acordémonos que al aumentar el volumen intravascular aumenta la presión arterial entonces por eso el sistema de renina de angiotensina aldosterona es un sistema fundamental para comprender cómo se surge la hipertensión arterial y sobre todo cómo evitar que el paciente hipertenso se mantenga hipertenso algo bien importante es que en el cuerpo en el organismo existen bradyquininas que son sustancias vasodilatadoras pero cuando se libera la enzima convertidora de angiotensina porque detecta que hay angiotensina 1 circulante esta parte de estimular la conversión de la angiotensina 1 a la 2 también bloquea la liberación de bradyquinina y la convierte en un péptido inactivo por lo que la bradyquinina deja de tener el potencial efecto vasodilatador y esto aumenta la hipertensión arterial bueno si no nos quedó claro veámoslo con manzanas y palitos este es el sistema de renina angiotensina que acabamos de hablar con doctores les mencionaba cuando la mácula densa en las células yuxtaglomerulares renales detecta que hay un volumen arterial efectivo circulante bajo se estimula la liberación de renina esta renina a la vez se une al angiotensinógeno que se ha producido en el hígado es un simógeno precursor al unirse con la renina se transforma en angiotensina 1 el organismo detecta que hay muchos niveles de angiotensina 1 circulante y los neumocitos tipo 2 del pulmón principalmente liberan la enzima convertidora de angiotensina que va a transformar el angiotensinógeno 1 en angiotensina 2 miren todos los efectos que tiene la angiotensina 2 una vez que se une a qué receptor hablábamos del receptor de angiotensina de tipo 1 el receptor de angiotensina de tipo 2 este tiene un efecto vasotilatador entonces vean bien el 1 vasoconstrictor potente y el 2 es vasodilatador cuando mi angiotensina 2 ya transformada se une a este receptor de angiotensina 1 va a aumentar la actividad simpática y recuerden que vimos acá el sistema nervioso autónomo o actividad simpática influye mucho en el mecanismo de la hipertensión arterial va a aumentar la reabsorción tubular de sollo y de cloro recuerden que el cloruro de sodio nos aumenta la hipertensión arterial va a producir directamente porque es un potente vasoconstrictor vasoconstrictión arteriolar que va a aumentar la hipertensión arterial y va a estimular en el lóbulo posterior de la glándula pituitaria la secreción de hormona antidiurética en lo que va a recolectar agua va a aumentar el volumen intravascular y va a subir la presión arterial estos son efectos directos de la angiotensina pero como si no le bastara al unirse al receptor de angiotensina 1 estimula la región de la corteza adrenal de las glándulas suprarrenales produciendo la liberación de aldosterona y la aldosterona que va a ser reabsorber sodio y reabsorber agua y aumentar el volumen intravascular también entonces ya vimos que si queremos eliminar el sodio como enemigo que tenemos que hacer dejar de comer sodio en el paciente hipertenso si queremos disminuir la actividad del sistema nervioso simpático que tenemos que hacer utilizar alfa agonistas alfa antagonistas de los antagonistas de los receptores alfa 1 o beta bloqueadores que actúen sobre el receptor beta 1 ahora si queremos inhibir este sistema de renina angiotensina aldosterona tenemos varias formas de hacerlos o existen varios fármacos de hacerlo para que de esta manera el paciente pueda controlar su hipertensión arterial hay fármacos inhibidores directos de la renina como la calicreína que vamos a ver hay fármacos que actúan inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina los que se nominan yecas yecas viene de su nombre que es inhibidor de enzima convertidora de angiotensina entonces si nosotros usamos este fármaco vamos a evitar este paso y vamos a evitar todo el proceso final lo mismo si utilizamos inhibidores directos de la renina vamos a evitar todo el paso final ahora si no queremos usar ninguno de estos también tenemos unos fármacos que se denominan ara 2 antagonista de receptores de angiotensina esto lo que van a hacer es unirse de forma competitiva al receptor de angiotensina 1 y van a bloquear la unión de la angiotensina 2 a su receptor por lo que van a van a evitar este proceso de todo este efecto causado por la unión de la angiotensina 2 al receptor de angiotensina 1 entonces estos fármacos ayudan a controlar la presión arterial actuando a estos niveles tenemos los YECA tenemos los ARA los inhibidores directos de la renina tenemos los que son inhibidores del sistema adrenérgico como los beta bloqueadores los alfa bloqueadores y tenemos también diuréticos que lo que nos van a ayudar es a reducir este mecanismo causante hipertensión arterial el aumento del volumen intravascular entonces una vez conociendo esto jóvenes vamos a poder entender bien lo que sucede en hipertensión arterial y hablemoslo propiamente definir hipertensión arterial no es fácil señores y de hecho a diario no a diario pero comúnmente cambian las definiciones pero si te llevémonos desde un punto de vista clínico claro que la hipertensión es aquel nivel de presión arterial en que el tratamiento que se que se emprenda o que se utilice va a servir para disminuir la morbilidad la mortalidad de origen cardiovascular y el beneficio de dar el fármaco será mayor que el riesgo o el daño de no darlo entonces eso es una definición de hipertensión aquellos valores de presión arterial donde debemos dar fármacos para reducir los efectos asociados así de sencillo usted no puede decirle a una persona que es hipertensa mira hijo llegó su tío mira hijo yo vengo ahorita desde Huehuetenango había mucho sol fíjate que me duele mucho la cabeza yo creo que soy hipertensa veamos tía le toman la presión arterial y le salen 150-90 tía usted es hipertensa mire ese valor de presión para que ustedes le puedan decir a una persona que es hipertensa requieren de al menos señores dos o más lecturas de la presión arterial con una sola medición de presión arterial no le podemos decir a las personas que son hipertensa requieren por lo menos dos o más lecturas de la presión arterial como les pongo aquí para poderlo categorizar pueden ser mediciones en citas diferentes o en una misma ahora ¿cómo defino o qué valores de presión me dicen a mí que mi paciente es hipertenso o no? a continuación vamos a ver los valores de presión establecidos por la asociación americana del corazón la AHA o American Heart Association por sus siglas en inglés entonces la AHA como Harrison es un libro americano el American Heart Association es americana estos son los valores de presión arterial que Harrison le dice que tienen que tomar en cuenta para definir un paciente hipertenso por lo tanto para motivos de evaluación estos son los valores que deben conocer no ya vamos a ver más adelante Harrison y la AHA definen que una persona tiene normal la presión arterial si la presión arterial sistólica es menor a 120 y la presión arterial diastólica es menor a 80 todo el que tenga bajo de 120 a 80 es normotenso Harrison define y la AHA define una presión elevada a aquel paciente que tiene de 120 a 129 sistólica y más de 80 de diastólica y vean que importante que definen a un paciente hipertenso estadio 1 aquel que tiene un valor de presión de 130 139 de sistólica y tiene una diastólica de 80 a 89 lo definen como hipertenso estadio 2 el que tiene una sistólica arriba de 140 pero menor a 180 y arriba de 90 de diastólica y Harrison o la Asociación Americana del Corazón define una crisis hipertensiva señores cuando la presión arterial está arriba de 180 y la presión diastólica arriba de 120 entonces para que lo vean más claro y lo vean en español ustedes tienen presión arterial normal si está abajo de 120 y 80 tienen una presión elevada si está de 120 a 129 sistólica y 89 arriba de 80 y abajo de 80 de diastólica ustedes ya son hipertensos en estadio 1 si su presión sistólica está arriba de 130 miren y arriba de 80 la diastólica y ya están en estadio 2 cuando tienen arriba de 140 a 90 qué pasó bueno esta definición de hipertensión nos alarmó un montón porque entonces aquí muchas personas si antes teníamos con definiciones clásicas arriba de 140 a 90 de presión para definir un hipertenso teníamos 58.7 millones de gringos hipertensos cuando se bajaron a estos niveles en la última actualización subió casi que al doble el valor de personas que eran hipertensas todo el mundo pegó el grito al cielo los expertos en esto dijeron pero como vamos a tener tantas personas hipertensas los europeos no estuvieron de acuerdo y elaboraron sus propios valores de presión arterial y esta tabla que vemos acá es tomada de las guías europeas de presión arterial nosotros la mayoría de médicos en Guatemala trabajamos con estos valores de presión para definir hipertensión arterial porque al igual que Europa consideramos que los valores que acabamos de ver previamente son muy exigentes ¿por qué lo hicieron los gringos? lo hicieron para que antes de tiempo ya pudieran prevenir cualquier enfermedad o complicación cardiovascular ese fue el único objetivo por lo que bajaron los niveles de presión para poder clasificar a las personas hipertensas luego de eso los europeos entonces la modificaron y para los europeos lo clasifican como óptimo aquel que tiene abajo 120-80 normal el que va de 120 a 129 de 80 a 84 recuerden que aquí para los gringos ya era una presión elevada todavía lo siguen viendo como normal pero normal alto el que va de 130 a 139 y 85 a 89 aquí para los gringos recuerden que ya es hipertenso grado 1 el europeo define como hipertenso grado 1 efectivamente que tiene arriba de 140 y abajo de 159 y arriba de 90 entre 90 y 99 la diastólica define al de hipertenso grado 2 el que va de 160 a 179 y arriba de 100 a 109 la diastólica y ellos definen hipertensión o crisis hipertensiva arriba de 180 de sistólica y arriba de 110 de diastólica recuerden que los gringos definen crisis hipertensiva arriba de 180 y arriba de 120 de diastólica pues los europeos cambian disminuyen un poco la diastólica pero aparte por eso me gustan mucho los europeos porque incluyen un valor que es de hipertensión sistólica aislada es aquella personas que tienen presión hipertensión pero nada más de la presión arterial sistólica cuando esta está por arriba de 140 ok y la diastólica sigue estando abajo de 90 entonces eso es importante saberlo para que sepan que también existe un término que se llama hipertensión sistólica aislada arriba de 140 de sistólica pero diastólica normal esto lo vamos a ver más que todo en pacientes ancianos como les decía ustedes no pueden categorizar a una persona en hipertensa con una única medición y los europeos no tienen bien claro y ellos y en el mundo se manejan dos términos bien importantes y Harrison les menciona el de bata blanca la hipertensión de bata blanca ¿qué es eso doctor? bueno llamamos hipertensión de bata blanca aquel paciente que al entrar al consultorio y estar en un ambiente hospitalario les causa estrés y esto le libera actividad simpática y les produce hipertensión arterial valores de hipertensión arterial de presión arterial altas llamamos a hipertensión oculta o enmascarada aquel paciente que en mi consultorio sale su presión normal pero cuando llega a casa o se la toman fuera del hospital el paciente sale con valores de presión arterial de hipertensión arterial si es una hipertensión de bata blanca el riesgo de que realmente sea hipertenso es muy baja pero todo paciente que tenga hipertensión oculta o enmascarada tiene un riesgo muy alto de realmente ser paciente hipertenso entonces ¿y por qué hago doctor? entonces ¿cómo lo determino si es hipertenso o no? bueno para salir de dudas los europeos crean algo que se llama MAPA que es medición de presión arterial ambulatoria en inglés MAPA medición de presión arterial ambulatoria y aparte establecen estrategia de determinar las mediciones de presión arterial en casa entonces HBPM es Home Blood Pressure Medition y ABPM es Ambulatory Blood Pressure entonces medición de presión arterial en casa y medición de presión arterial ambulatoria si usted tiene dudas si su paciente es hipertenso porque varían mucho los valores pídale un mapa que es una medición de presión arterial ambulatoria le van a colocar en el brazo de su paciente un aparato similar al manguito de presión arterial y lo van a dar 24 horas cada media hora aproximadamente le va a estar midiendo la presión arterial a su paciente y si no pues en casa si tiene un aparato de medición de presión le pide que se mida la presión por lo menos 3-4 veces al día y las va anotando luego de haber hecho estas dos estrategias vamos a decir que mi paciente es hipertenso de la siguiente manera veamos el cuadro que está aquí abajo si se tomó la presión arterial en la clínica y dos o más mediciones salieron arriba de 140-90 yo lo puedo categorizar como hipertenso pero si yo le di un mapa yo voy a decir que mi paciente es hipertenso si la mayoría de presiones de la mañana o al despertarse estaban arriba de 135-85 o si la mayoría de presiones en la noche estaban arriba de 120-70 o si yo quiero hacer un promedio de las 24 horas si yo lo que le puse a mi paciente fue un mapa yo le digo que es hipertenso si tiene arriba de 130-80 pero recuerden que esto con el mapa ahora si lo que yo hice fue tomarle la presión en casa o decirle que se la tomara 3 o 4 veces al día la presión que las anotara llegó donde a mí y yo le hice un promedio de valor de presión presión arterial en casa arriba de 135 y 85 diastólica ya define hipertensión arterial bueno ahora hemos conocido qué es la hipertensión arterial los valores que definen hipertensión arterial ahora vamos a ver qué tipo de hipertensión arterial existe la hipertensión está clasificada en dos grandes grupos la primaria esencial o idiopática es aquella presión que es valor de presión arterial alta pero no tiene una causa conocida representa el 85 a 90% de todos los casos de hipertensión sobre todo en pacientes arriba de 60 años esta es la que nunca vamos a hallar causa solo sabemos que nos da valores de presión altos y que es hipertenso pero hay una hipertensión que se clasifica como hipertensión secundaria es aquella que la presión es producto de un trastorno específico subyacente es decir tengo una anomalía una un problema o una enfermedad que como consecuencia produce elevación de la presión arterial esta representa el 10 al 15% de los sujetos que son hipertensos y sobre todo a los pacientes hipertensos jóvenes o que debutan con presión arterial alta de forma brusca o de difícil control entonces cuando tenga un paciente joven que debutó de forma brusca con hipertensión arterial o que cueste controlar la presión arterial siempre pensemos en causas secundarias de hipertensión arterial y de que me está hablando como causas secundarias doctor bueno agarren su libro de Harrison vean el cuadro 271-3 y las van a encontrar hay causas renales como por ejemplo que el paréntema renal esté enfermo y que tenga enfermedad poliquística renal tumores de riñón que aumenten la secreción de renina por ejemplo tenemos enfermedades fibromusculares o trastornos ateroscleróticos que nos dan hipertensión secundaria aquellos pacientes que tienen tumores en las suprarrenales y que producen aumento de catecolaminas van a ser hipertensos pero producto de los tumores que tienen en las glándulas suprarrenales las mujeres embarazadas con la preeclampsia o la eclampsia causas neurógenas como por ejemplo causas psicógenas el síndrome diencefálico que ocurre mucho en aquellos pacientes que tienen accidentes aerovasculares y que sufren un traumatismo importante hacen crisis diencefálicas tenemos causas endócrinas que son muy frecuentes como por ejemplo el hipotiroidismo o mayormente el hipertiroidismo la hipercalcemia miren jóvenes es producto es causante de hipertensión arterial pacientes con cuching ¿verdad? y algo bien importante si les preguntan alguna o si ustedes tienen que tomarlo siempre en cuenta ¿qué fármacos nos pueden causar elevación de la presión arterial? bueno lo importante los estrógenos o los anticonceptivos orales ojo con los pacientes que utilizan anticonceptivos orales los corticoesteroides los pacientes con COVID los pacientes que usan esteroides de forma crónica es causa de hipertensión arterial antidepresivos tricíclicos los inhibidores de la monoaminoxidasa ojo con los fármacos para crecer la barba a base de moafenil la eritropoyetina miren los aines o sea el ibuprofeno el diclofenaco todos estos fármacos pueden inducir elevaciones de la presión arterial de forma secundaria y por supuesto las drogas las drogas que tienen actividad simpático-mimética como la cocaína la metanfetamina el éxtasis el NDNA que son drogas que son simpático-miméticas ¿verdad? entonces todas estas causas siempre que vean un paciente joven que debuta con presión arterial intensa que tiene un inicio brusco que tiene una hipertensión arterial que es muy difícil de controlar siempre consideren como causa una hipertensión secundaria al corregir la causa subyacente corrige el valor de presión arterial muchas veces sucede que por error clasificamos un paciente con hipertenso sin tener las medidas correctas o adecuadas para la medición de la presión un paciente para que podamos medirle la presión arterial debe estar sentado en un ambiente cómodo y en silencio durante por lo menos cinco minutos entonces esa tía que venía bajo el sol estresada y desde huevo tenango bueno tía yo le voy a tomar la presión arterial siéntese aquí el cinco diez minutos o quince minutos yo voy a evaluarla pero cuando usted ya esté relajada paciente relajado preferiblemente con las piernas colgando y luego de ese tiempo le hacen la presión medición de presiones arteriales las mediciones señores deben realizarse en ambos brazos y separadas de uno a tres minutos el brazalente estándar para adulto debe medir doce a trece centímetros de ancho y treinta y cinco centímetros de largo esto es bien importante señores que su manguito de la presión cubra dos tercios del brazo del paciente muchas veces hemos visto que pensamos que los pacientes están hipotensos y les ponemos y les empezamos a colocar amina vasoactiva para mejorar la presión y vemos que no responden hasta que el paciente empieza con dolor torácico y se infarta producto de la hipote del de la de la de las amina vasoactivas que le pusimos y cuál era el problema el problema era que el manguito era muy grande y le da valores de presión muy bajos o viceversa este señor que tengo hospitalizado no logro controlar la presión arterial cuál es el problema que el manguito es muy pequeño los manguitos deben tener medidas adecuadas deben ser dos tercios del tamaño del brazo cubrir dos tercios del tamaño del brazo para que no tenga mayor problema y las mediciones sean reales debe estar el brazo y el manguito de la presión posicionada a nivel del corazón con espalda y el brazo apoyados para evitar que haya contractura muscular que nos comprima las arterias y nos dé valores de presión más altos ya sabemos que la presión arterial sistólica se detecta en la fase 5 de Korokov y que la presión arterial diastólica se detecta en la presión perdón la presión arterial sistólica en la fase 1 y la diastólica en la fase 5 siempre señores midan ambos brazos y pongan al paciente sentado y de pie ¿por qué de pie? para medir la hipotensión ortostática definimos hipotensión ortostática cuando ustedes al pasar su paciente de estar sentado a ponerse de pie la presión arterial sistólica cae 20 milímetros y la presión arterial diastólica cae 10 milímetros entonces ahí ustedes dicen que su paciente tiene hipotensión ortostática si toma la presión en ambos brazos ¿con qué valor de presión se quedan? bueno yo voy a ser bueno con mi tía y me voy a quedar con este valor de la presión que estaba más bajito para no asustarlo no señores se quedan con el valor de presión arterial más alto en el brazo que haga el valor de presión arterial más alto ese va a ser su valor de referencia bueno ¿qué debemos hacer con un paciente hipertenso? bueno tía mire ya le tomé la presión yo ya se la habían tomado una vez esta es la tercera vez y en las tres sale con valores de presión altos usted es hipertensa tía vamos a categorizarla como hipertensa como ella la conoce no le van a preguntar la duración del tiempo pero obviamente un señor que ustedes como médicos atiendan deben preguntarle a cualquier paciente cuánto tiene de ser hipertenso ¿por qué? porque las complicaciones microvasculares asociadas a la hipertensión empiezan a los cinco años en promedio de ser hipertenso o mal controlado vamos a preguntarle qué tratamientos previos ha tenido para ver si han funcionado vamos a preguntarle si tiene antecedentes familiares de hipertensión ¿por qué? porque hablamos al inicio que tiene un componente genético importante vamos a preguntarle los antecedentes alimenticios y psicosociales recordemos que el sodio es factor desencadenante de volumen intravascular y por ende depresión alta y recordemos que factores psicógenos son causantes de hipertensión secundaria como vimos en el cuadro previo miren causas neurógenas dentro de las neurógenas están las causas psicógenas se le vamos a preguntar por antecedentes de ese tipo y apartados psicosociales para ver recuerden que vimos en el estudio de Guatemala que el nivel socioeconómico bajo que la falta de capacidad económica para adquirir los fármacos la falta de educación son factores fundamentales que reducen el apego al tratamiento por eso tenemos que conocer todo esto nosotros en nuestro paciente vamos a preguntarle si tiene manifestaciones de hipertensión secundaria si tiene manifestaciones de que algún órgano ya está siendo afectado seriamente producto de las presiones altas y cualquier otro cuadro coexistente aparte de preguntarle en historia clínica lo vamos a evaluar vamos a ver cuál es la constitución corporal más de el por lo menos el 67% de todos los gringos hipertensos más de este porcentaje para arriba tienen hiper tienen sobrepeso mínimo la mayoría son obesos uno o dos pero por lo menos arriba del 67% de los gringos hipertensos tienen sobrepeso por eso hay que ver las medidas antropométricas del paciente vamos a ver la presión sanguínea en ambos brazos presión sanguínea supina y de pie como ya hablamos van a agarrar un fondo de ojo en busca de retinopatía hipertensiva van a ver los pulsos femorales y pedios buscando causas secundarias de hipertensión arterial como por ejemplo coartación de la aorta que tienen en este cuadro como causa secundaria van le palpan los pulsos para ver que no haya diferencia entre pulsos femorales y pulsos pedios van a buscar la presencia de soplos vasculares y abdominales porque los soplos abdominales les pueden dar lugar a pensar en estenosis de las arterias renales que es una causa importante de 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 hipertensión arterial como lo tenemos aquí como causas renovasculares miren si soplan a nivel renal es porque puede tener estenosis renal vamos a ver la frecuencia de los ritmos cardíacos y cualquier otro signo que nos supiera hipertensión secundaria verdad estimados bueno que exámenes le van a pedir a su tía que acaban de diagnosticar hipertensas bueno tía mira necesito pedirte todos estos estudios vamos a evaluar riñón porque ya sabemos que el riñón se daña con la hipertensión pero y aparte de eso eh es una causa común de hipertensión secundaria vamos a ver el sistema endócrino vamos a ver el sistema metabólico y vamos a valorar otras cosas en el riñón vamos a pedir un examen de orina para ver si hay proteína si hay proteína su paciente está en alto riesgo de dañar su riñón y terminar en hemodiálisis por eso le van a pedir una orina y ver cómo está el sedimento urinario le van a pedir creatinina y fun o nitrógeno de urea para ver que no tenga elevación de azobados van a ver el sodio el potasio el calcio y la hormona estimulante de la tiroides ¿por qué? porque ya vimos que el hipo o hipertiroidismo es causa de hipertensión secundaria el calcio la hipercalcemia es causa de hipertensión secundaria el sodio está ampliamente relacionado con elevaciones de la presión vamos a ver la metabolismo vamos a ver glicemia colesterol y triglicéridos para ver si mi paciente aparte de hipertenso tiene diabetes y aparte tiene tislipidemia y si en las medidas antropométricas encontramos un índice de cintura en hombres arriba de 92 y en mujeres arriba de 88 vamos a decir también que mi paciente tiene síndrome metabólico vamos a valorar una hematología y hematoquitos basales y un electrocardiograma de base para poder ver si tiene crecimiento de las cámaras cardíacas secundarias a hipertensión y sumado a esto una radiografía de toras para ver que el corazón no esté grande esto tía se va a hacer estos exámenes tía para poder partir de aquí y ver cuál es su estado general bueno ahí estamos claros ahora vamos a entrar a una parte bien importante y bonita cómo tratamos la hipertensión arterial señores bueno tía mire como su presión arterial no está excesivamente elevada podríamos utilizar medidas no farmacológicas para controlar su presión arterial existe tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico entonces y esto está claro en las guías cuando hablamos tía mire el tratamiento no farmacológico que vamos a usar es el siguiente va a perder peso tía usted tiene que estar en un índice de masa corporal ideal recordemos que 25 a 29.5 sobrepeso usted tiene que estar en un índice de masa corporal normal tía le van a decir entonces por cada miren qué importante lo que dice aquí que por cada kilo de peso que su tía pierda va a bajar de presión arterial sistólica más o menos 5 milímetros de mercurio y 2 a 3 de presión arterial diastólica entonces tía yo la quiero en un peso entre 18.5 y 24.9 de índice de masa corporal solo con estos señores ya logramos empezar a reducir la presión arterial tía necesito que no coma más de mil miligramos de sal al día o de sodio al día solo con estos señores ya bajamos la presión arterial sistólica en un valor de 6 milímetros de mercurio y la diastólica en 3 miren potasio 3500 miligramos al día solo con esto ya bajamos hay una dieta que a mí me gusta mucho y le recomiendo mucho a mis pacientes y es la dieta DASH que es una dieta básicamente libre de sodio o de sal si cumplimos esta dieta dentro de lo posible vamos a lograr bajar 11 de sistólica y 3 de diastólica tía miren ya no va a poder seguir echándose sus traguitos porque los traguitos le aumentan la presión arterial no puede tomarse más de dos copas al día mi tío y usted como mujer no puede tomarse más de una copa al día y lo otro elemento fundamental nunca por eso el doctor Kedhar les hacía ayer énfasis en la alimentación y les hacía énfasis en la actividad física diaria estos pacientes el pilar del tratamiento es la actividad física señores la vida sedentaria es enemiga de la hipertensión es enemiga de la diabetes y de cualquier trastorno cardiometabólico todos tenemos que hacer algún tipo de actividad física mínima diaria entonces siendo esto así la actividad física que debemos realizar es de por lo menos 30 minutos al día una actividad física cardiometabólica es decir si yo sé que camino mucho no me voy a poner a caminar como actividad física sino que tengo que trotar o correr y así sucesivamente tengo que hacer una actividad física que me aumente los requerimientos basales de carbohidratos que realmente yo pueda decir estoy haciendo algún tipo de ejercicio real entonces 30 minutos al día por 5 días a la semana o sea 150 minutos a la semana en promedio si su paciente le dice doctor mira yo no puedo hacer ejercicio 5 días a la semana por mi tiempo no hay ningún problema entonces hágame 3 días a la semana pero ya no me va a hacer solo 30 me va a hacer una hora cada uno de esos días y así sucesivamente usted tiene que darle el plan educacional a su paciente de acuerdo a lo que pretenda que a lo que él pueda por ejemplo si tiene una señora con artritis con lupus que tiene mucho malestar articular no la va a mandar a correr no la va a mandar a hacer pesas pues mire doña Juana usted meta hacia natación en natación no le va a molestar sus articulaciones le va a llegar con sus problemas articulares y aparte va a ser el ejercicio que necesitamos diario para controlar su presión no solo es decirle al paciente haga actividad física es adecuarnos a las posibilidades y a las estrategias que mi paciente puede realizar de ejercicio y esto yo lo tengo claro y se lo aprendí claramente al doctor Juan Pablo que cuando nos daba clase siempre hacía énfasis a ver doctor Velázquez cómo le va a decir usted a esta señora que va a hacer ejercicio y eso es lo que ustedes tienen que llevarse claro también no solo es decirle haga ejercicio sino ver qué posibilidades hay y qué tipo de ejercicio puede hacer su paciente ok si sumamos todas estas medidas no farmacológicas vemos que podemos tener una reducción tan importante de la presión arterial como por ejemplo si sumamos si perdió peso sumamos 5 de sistólica si utiliza la dieta DASH sumamos 10 a 11 ya llevamos 16 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y si aparte de esa actividad física sumémosle 8 solo con eso ya tenemos por lo menos de 20 a 25 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y sumemos la diastólica y si mi tía por ejemplo tenía 145 95 y usted ya le lograron bajar solo con cambiar el estilo de vida todo esto hasta 25 de presión arterial su tía ya no va a necesitar medicamento por eso tienen que valorar bien cada paciente y ofrecerle la estrategia ahora los pacientes pueden tener estrategia no farmacológica y no es necesario en algunos casos utilizar estrategia farmacológica pero nunca sucede de forma contraria si mi paciente necesita tratamiento farmacológico yo no puedo prescindir de mi tratamiento no farmacológico entonces si mi tía yo la puedo controlar sin utilizar medicamentos muy bien pero si yo necesito medicamentos para controlar a mi tía yo igual necesito darle los cambios en el estilo de vida porque esto si es fundamental el tratamiento farmacológico es capaz de reducirnos por cada familia de fármacos de 10 a 12 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y de 5 a 6 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica vean que importante si yo logro reducir a metas a mi tía de presión arterial yo le estoy reduciendo a mi tía el riesgo de que sufra una apoplejía o un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico en un 30 a 45% yo le estoy reduciendo el riesgo a mi tía de que sufra falla cardíaca en un 12 a 16% y si ustedes tienen un paciente que ya es enfermo renal para evitar la progresión de la enfermedad renal ninguna estrategia hasta el momento ha sido más efectiva que reducir los valores de presión arterial eso es fundamental señores ya clasificamos a mi tía como una paciente hipertensa cuál es el siguiente paso bueno así como vimos en asma que había que clasificar al paciente de acuerdo a la clasificación dar tratamiento en un paciente hipertenso yo también tengo que hacer unas evaluaciones previamente para poder establecer cuál va a ser la mejor estrategia terapéutica entonces vengo y le digo a mi tía bueno tía vamos a sacarle con evaluación sistemática el riesgo coronario vamos a ver cuál es el riesgo que usted tiene de enfermedad coronaria pues aquí este ejemplo existe un cuadro para mujeres y existe un cuadro para hombres este es para hombres por ejemplo mi tío tiene 70 años de edad entonces yo ya sé que debo clasificarlo permítanme mi tío tiene 70 años de edad entonces yo ya sé que debo clasificarlo por ejemplo acá edad de 65 a 74 años ok mi tío ya sé yo que está en este cuadro tío usted fuma si hijo si fumo no hijo no fumo si no fuma se va para este lado si fuma se viene a este lado de acá tío cómo estaba su último valor de triglicéridos y colesterol bueno fíjate dijo que yo tenía el colesterol en 220 colesterol total la última vez que me lo medí colesterol 220 miligramos bueno yo ya sé que mi tío está en este cuadro porque tiene 70 años porque es fumador y yo ya sé que tiene 220 de colesterol entonces mi tío ya entra en cualquiera de estas casillas de riesgo cardiovascular ¿cuál es el último paso? bueno yo le encontré a mi tío 145 de presión arterial entonces ya sé yo que mi tío va en esta segunda línea y miren mi tío tiene un alto riesgo cardiovascular ¿verdad? miren porque suma 22 puntos entonces tiene un alto riesgo cardiovascular ¿por qué? porque tiene 70 años va en este cuadro porque es fumador va en esta línea de acá y no en esta porque tiene 220 de colesterol ya sé yo que va en esta línea de en medio y como tiene presión 145 95 va en esta línea entonces 22 yo ya clasifiqué de esta forma a mi tío como una persona hipertensa de alto riesgo entonces esta clasificación señores se la tienen que hacer a su tía pues esto no tienen que memorizar se lo buscan en este cuadro y le preguntan estas cosas a su tía y la clasifican si es de bajo riesgo de ligero riesgo de moderado riesgo de alto o muy alto ¿por qué es importante saber el riesgo coronario del paciente? porque una vez que calculamos el riesgo coronario del paciente vamos a ir a lo que es lo que es las categorías de riesgo cardiovascular a 10 años entonces ¿y por qué me sirvió lo que previamente calculé este sistema de riesgo coronario? porque dentro de esta clasificación miren acá el score ha calculado a 10 años más de 10% entonces si mi valor acá fue más de 10% yo ya sé que mi tío está en este cuadro de más de 10% miren entonces luego voy a clasificar a mi tía si es de muy alto riesgo a 10 años de enfermedad coronaria de muy alto riesgo de alto riesgo de moderado riesgo o de bajo riesgo entonces para que lo vean en español es este entonces categoría de riesgo cardiovascular ¿cómo sé yo si mi tía tiene un riesgo muy alto? porque ya tuvo una enfermedad cardiovascular documentada previamente ya tuvo un infarto ya tuvo un evento cerebrovascular ya tiene enfermedad arterial periférica ya tiene falla cardíaca cualquiera de las enfermedades cardiovasculares aparte mi tía es diabético ya sé yo que es diabético y le hice una orina y está filtrando proteínas ya mi tía tiene falla renal entonces cualquiera de estos cuatro que tenga o si yo le calculé por ejemplo ya vieron ustedes que a su tío le calcularon un score de 22% que es superior a este 10 pues cualquiera de estos cuatro que tengan ya clasifican a su paciente como muy alto pero si no tiene ninguno de estos veamos entonces si está en un riesgo alto tiene factores de riesgo específicos y que sí están elevados como dislipidemia familiar o una hipertensión grave es decir un colesterol arriba de 320 un LDL arriba de 240 que ya vamos a ver bien esto o una presión arterial arriba de 180 180 110 si yo tengo uno de estos yo ya lo clasifico como riesgo alto es diabético pero todavía no tiene afectado ningún órgano recordemos que aquí era diabético pero ya tenía afectado el riñón por la proteínura que estaba filtrando aquí solo es diabético pero no tiene órganos afectados y tiene enfermedad crónica pero la tasa de filtrado está de 30 a 60 aparte o aparte le calculé el riesgo y está entre 5 y 10 si yo tengo cualquiera de estos lo clasifico alto si no tengo ninguna de estas y en el riesgo cardiovascular que le calculé en esta prueba esta que vimos acá al principio me dio nada más con un valor mayor a 1 y menor a 5 pero mi tía tiene un grado de hipertensión 2 y entonces yo ya la clasifico como riesgo moderado si mi tía no tiene solo es hipertensa no tiene ninguno de estos factores de riesgo y aparte su riesgo cardiovascular este que le calculé tiene menos de 1% entonces yo la clasifico a mi tía como muy bajo riesgo porque es importante reconocer que riesgo cardiovascular tiene sus pacientes a través de a través de estos esquemas porque a partir de esto es como nosotros vamos a iniciar el tratamiento en nuestro paciente esto nos va a dar la pauta de qué estrategias terapéuticas utilizar Harrison dice esto las guías recomiendan como grupo de inicio de fármacos para la presión arterial diuréticos diacídicos inhibidores de la enzima convertidora angiotensina antagonistas de receptores de angiotensina o grupo calcio antagonistas cualquiera de estos 4 ustedes lo pueden utilizar como fármacos para tratar la hipertensión arterial de primera línea y todos los demás grupos incluyendo los beta bloqueadores se consideran de segunda línea o específicos para la comorbidación del paciente entonces qué les quiere decir Harrison con esto lo mismo que nos quieren decir las guías europeas con los cuadros que vamos a ver a continuación ahora por qué clasificamos el riesgo cardiovascular de mi paciente bueno si mi paciente tiene una presión arterial normal alta yo solo le voy a pedir que cambie los estilos de vida como podemos ver en la primera línea de este cuadro solo vamos a considerar tratamiento con drogas o fármacos para la presión si tiene un riesgo cardiovascular muy alto entonces recuerdan que le hicimos los scores previos para determinar esto bueno si no tiene riesgo cardiovascular alto yo no le doy tratamiento y solo le pido que cambie estilo de vida mi tía me salió un 145 95 en promedio de las 3 mediciones entonces la categorice como hipertensión estadio 1 que le voy a pedir a mi tía bueno una vez que le calculé riesgo cardiovascular me di cuenta que mi riesgo cardiovascular de mi tía no era ni alto ni muy alto era moderado o era bajo entonces que puedo hacer yo tía cambia su estilo de vida y la vamos a evaluar en 3 a 6 meses para ver como va si ya mejoró la presión arterial pero si mi tía a pesar de tener hipertensión grado 1 me salió en un riesgo cardiovascular alto o muy alto yo debo empezar de tratamiento médico entonces por eso señores tenemos que categorizar a nuestros pacientes desde el inicio con los factores de riesgo cardiovascular porque esto nos va a decir la pauta si hacemos solo estilo de vida o si usamos fármacos si es un estadio hipertensivo grado 2 aquí tenemos que darle inmediatamente tratamiento médico pero de la mano con cambios al estilo de vida y evaluar al paciente en 3 meses para ver si hubo cambios si mi paciente me llegó con una crisis hipertensiva sin pensarlo veces le tengo que dar tratamiento médico ¿qué dice Harrison? bueno veamos las familias de fármacos que existen ¿qué fármacos existen? bueno les hablaba yo que el volumen intravascular es un elemento fundamental en la patogenia de la presión arterial elevada como ven acá volumen intravascular en base al sodio pues ¿qué vamos a usar para disminuir el volumen intravascular? los diuréticos ¿qué diuréticos podemos utilizar? diuréticos diacídicos o diuréticos de asa dependiendo ciertos criterios específicos ustedes van a elegir cuál por ejemplo si la tasa de filtrar lomerular de su paciente está a hoja de 45 no se recomienda usar diuréticos diacídicos estas son las familias de fármacos que tienen habíamos hablado al inicio que la aldosterona por sí sola ejerce un efecto potente en la en la etiología de la hipertensión arterial como vemos aquí al final de la gráfica la aldosterona entonces podemos usar también diuréticos que se denominan dentro de la categoría de diuréticos antagonistas de la aldosterona como pueden ver ahí miren por ejemplo la espironolactona o directamente la esplerenona son dos fármacos que sirven como antagonistas de la aldosterona recuerden que la aldosterona es causante hipertensión arterial aparte de eso ¿qué otros fármacos tenemos los diuréticos de asa como vemos acá como cual la furosemida la bumetanida que son diuréticos de asa cualquiera de estos de asa o diacídicos podemos utilizar como fármacos de primera línea miren señores el que más utilizan acá en Guatemala es la hidroclorotiazida que es un diurético diacídico y este puede producir hipopotasemia y sobre todo producen los ancianos hiponatremia porque bota sodio entonces ¿qué otra familia tenemos aparte de estos? habíamos hablado recuerdan de los beta bloqueadores que iban a bloquear la unión de las catecolaminas a los receptores beta 1 bueno tenemos algunos que son cardio selectivos como el atenolol el metoprolol el nevivolol y el bizoprolol estos no están acá en su libro de Harrison todavía a pesar de que es la última edición pero bizoprolol y nevivolol son los beta bloqueadores que más utilizamos en Guatemala tenemos no selectivos y miren tenemos unos que tienen la capacidad de bloquear el receptor alfa 1 que es vasoconstrictor y el receptor beta 1 que es vasoconstrictor miren como cual como el abetalol y el carbedilol estos son no selectivos estos son algunos de los efectos adversos que podemos encontrar asociados al fármaco recuerdan que hablábamos de los inhibidores de enzima convertidora de agiotensina bueno aquí los tienen el captopril el lisinopril el ramipril cual es el que más usamos en Guatemala enalapril todos habrán escuchado hablar de enalapril recuerdan que hablábamos que otros que podíamos utilizar eran aquellos que bloquearan la unión de la angiotensina 2 al receptor de angiotensina 1 o también llamados ara 2 antagonistas de receptores de angiotensina entonces aquí tenemos el losartán el basartán y el candesartán y recuerdan también que les mencioné yo que había uno que era inhibidor directo de la renina bueno aquí tenemos el alisquiren miren este inhibe directamente la renina entonces por eso señores les decía al inicio de la clase que prestaran atención a la fisiopatología porque de esto surgían los fármacos por cualquiera de las líneas fisiopatológicas que vimos podemos utilizar estos fármacos y también tenemos vasodilatadores directos el minoxidil y la hidralacina y antagonistas de los calcios dihidropiridínicos como el niferipino este fármaco es ampliamente usado actualmente señores no olviden los antagonistas de los receptores de calcio antagonistas del calcio que son el niferipino y verapamilo como están viendo ahí ok luego de ver eso y haber conocido los fármacos veamos como nos dicen las guías que debemos iniciar el tratamiento bueno si es un paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad o son hipertensión no complicada podemos utilizar estos esquemas de tratamiento ¿cuáles? entonces la guía nos dicen que primero siempre que vamos a utilizar fármacos si vamos a utilizar dos fármacos debemos darlos en una sola pastilla para facilitar la adherencia terapia inicial combinación todos los fármacos toda la guía recomiendan que iniciemos con combinación dual o sea dos familias de fármacos para tratar la hipertensión arterial excepto vamos a considerar monoterapia en los casos en que hay hipertensión grado 1 en aquellos pacientes que tienen una edad muy avanzada o que son frágiles el resto de pacientes vamos y si vamos a considerar doble terapia y más todavía de acuerdo al riesgo cardiovascular alto les decía que Harrison les menciona esto estas son las cuatro familias de fármacos que ustedes consideran primera línea para tratar la presión arterial los diuréticos diacídicos o de asa los yeca los ara 2 y los antagonistas de calcio eso dice Harrison bueno las guías europeas dicen lo mismo miren la primera línea de tratamiento debe estar conformada por un yeca o un ara más un bloqueador de canales de calcio o más un diurético o sea estos dos deben ir sí o sí ¿por qué? porque los yeca y los ara aparte de todos los mecanismos que revierten que vimos que era fabuloso protegen el riñón entonces todo paciente hipertenso que ustedes crean conveniente déle en yeca o ara sí o sí en su esquema de tratamiento y luego a este agréguenle un calcio antagonista o un diurético si lo avalaron a los tres meses y seguía hipertenso entonces suban a la triple combinación pero antes de pasar a una combinación triple asegúrense de llevar a la dosis máxima tolerada los fármacos con los que iniciaron si ya están en dosis máxima y aún así no logran controlar la presión utilizan el paso 2 que es una combinación triple siempre un yeca o un ara más un bloqueador de canales de calcio más diurético ¿por qué? porque estos cuatro como dice Harrison son los fármacos de primera línea para tratar la hipertensión arterial si a pesar de tener tres fármacos como podemos ver acá que tenemos un yeca o un ara nunca nunca ten juntos un yeca o un ara porque aumentan la estenosis renal y pueden producir falla renal y complicaciones serias en su paciente incluso aumenta la mortalidad o dan uno o dan el otro a diferencia y generalmente solo los nefrólogos suelen combinarlos en casos muy específicos entonces ya tienen tres fármacos en este paso 2 tienen un yeca o un ara tienen un bloqueador de los canales de calcio y tienen un diurético pues si con esto no controlan la presión arterial se denomina hipertensión arterial resistente o refractaria que para definición práctica es tres o más fármacos para tratar la presión arterial y dentro de estos que incluya un diurético si tienen tres o más fármacos para tratar la presión arterial y no logran controlarla sabiendo que dentro de estos tres hay un diurético pues se denomina hipertensión resistente o refractaria miren jóvenes y aquí ¿cuáles son las soluciones? agregar aspironolactonas que recuerden que era un antagonista de la aldosterona recuerden que lo vimos en la familia de fármacos agregar otro diurético o meter un alfabloqueador o un beta bloqueador pero ya son segunda opción los beta bloqueadores pasan a ser primera opción cuando tenemos pacientes hipertensos que tienen enfermedad arterial coronaria si tienen un paciente hipertenso ya vamos a ver mañana el jueves porque es tan importante los beta bloqueadores en la enfermedad arterial coronaria entonces si tienen un paciente hipertenso y que tiene enfermedad arterial coronaria que se infartó que tiene anginas que tiene stents cualquier cosa de enfermedad coronaria que tenga entonces ahí los beta bloqueadores señores pasan a ser primera línea de tratamiento entonces ¿cuál sería la combinación ideal en estos pacientes hipertensos y con enfermedad coronaria? yeca o ara siempre miren señores más un beta bloqueador esa es la combinación ideal o puede ser un bloqueador de los canales de calcio más un diurético o un beta bloqueador o un beta bloqueador más un diurético pero esta es la terapia inicial con doble combinación para pacientes con hipertensión y enfermedad coronaria ¿cuál es el mensaje que necesito que se lleve en este cuadro? que cuando tengamos hipertensión y enfermedad arterial coronaria los beta bloqueadores pasan a ser primera línea de tratamiento de lo contrario no forman parte de los cuatro fármacos que son primera línea que son los yeca los ara los bloqueadores de los canales de calcio o diurético si su paciente siendo hipertenso y usted estaba con esto su paciente se infarta entonces ya usted tiene que considerar los beta bloqueadores como primera línea de tratamiento entonces esa es la forma ideal de organizar los fármacos para tratar la hipertensión arterial entonces llévense claro cuáles son los de primera línea y conforme vamos viendo esto cuáles son cuando metemos los beta bloqueadores ¿cuáles son las metas de presión que yo quiero lograr? bueno son estas señores hay diferentes metas y de acuerdo a las patologías las podemos clasificar por ejemplo si es diabético yo quiero una presión arterial abajo de 130-80 si es enfermo renal crónico de igual manera y todas las que salen aquí de acuerdo a las comorbilidades lo ideal señores es que mi meta sea abajo de 130-80 pero ojo no todos los pacientes porque por ejemplo si son señores de mayor edad hay que tener cuidado y ver qué valor de presión arterial ellos pueden tolerar o no pueden tolerar y aquí está un cuadro que de acuerdo a las comorbilidades nos clasifica cuáles son las combinaciones que podemos utilizar de fármacos pero ustedes llévense la idea clara de que cuáles son las cuatro familias de fármacos de primera línea y en qué casos podemos mezclar los beta bloqueadores como tratamientos de primera línea qué más quiero que se lleven claro de los conceptos del tratamiento cómo se define hipertensión refractaria y cuál es el tratamiento que debemos agregar como primera instancia si tenemos hipertensión refractaria ¿verdad? estos conceptos debieron haber quedado claros ahora hablemos de lo que es la crisis hipertensiva bueno la crisis hipertensiva se puede categorizar en emergencia hipertensiva cuando hay un evento cerebro cuando hay un valor de presión arterial arriba de 120 de 180 de sistólica y arriba de 110 para los gringos o 120 para los europeos de diastólica pues para fines prácticos arriba de 180 110 ustedes ya definanlo como crisis hipertensiva si esta crisis hipertensiva les causó daño en algún órgano entiéndase por este cerebro riñón corazón cualquiera de estos entiéndase por esto que el paciente es una emergencia hipertensiva pero si solo llegó a la emergencia con valores de presión arriba de los que hablamos sin afectar ningún órgano es urgencia hipertensiva y las falsas crisis hipertensivas son aquellos pacientes que por fármacos por estrés por ansiedad presentan valores o dolor presentan valores muy altos de presión pero en realidad no es un valor real lo que hay que hacer es calmar el dolor calmar la fiebre calmar el estrés calmar la ansiedad y ya una vez calvado esto los valores de presión prácticamente normalizan o disminuyen considerablemente entonces crisis hipertensiva señores concepto único arriba de 180 de sistólica y valores de diastólica que pueden ir entre 110 y 120 ¿cuáles son las emergencias hipertensivas que ahora si esta crisis hipertensiva el paciente llegó con este valor de presión y aparte tiene un evento cerebrovascular isquémico un evento cerebrovascular hemorrágico o una encefalopatía hipertensiva entonces yo digo que mi paciente tuvo una emergencia hipertensiva porque me afectó un órgano en específico podemos tener emergencias cardíacas como que nos produzca un síndrome coronario agudo o que nos produzcan datos de falla cardíaca aguda edema aguda de pulmón podemos tener datos de emergencias vasculares como un síndrome aórtico agudo o hipertensión severa en pacientes con antecedentes de cirugía cardiovascular no pueden tener hipertensión arterial estos son los síndromes aórticos agudos que existen miren que se dice que la aorta que se forme un hematoma en la aorta o que se ulcere la aórtica o que se ulcere la arteria aorta entonces cualquiera de estos son emergencias vasculares emergencia renal lo que es una nefroesterosis hipertensiva aguda o falla renal aguda verdad señores hay también emergencias hipertensivas que son producto de aumento de la actividad simpática como por ejemplo que cuando retiramos los fármacos que bloquean el sistema adrenérgico o sea alfa bloqueadores o beta bloqueadores hay un sistema de rebote y estos pueden producir una crisis hipertensiva la ingesta de agentes simpaticomiméticos ojo con los fármacos para la gripe que generalmente tienen simpaticomiméticos verdad ojo a los pacientes que utilizan drogas pacientes que tienen hipertensión secundaria como feocromocitomas cuando estos hacen descargas adrenérgicas elevan de esta manera la presión arterial entonces hay que tenerlos también en mente porque es sumamente importante y la difusión autonómica severa los pacientes que les mencionaba que tienen traumas craneocefálicos por ejemplo bueno que tenemos las embarazadas con preeclampsia con eclampsia o síndrome de health también son emergencias hipertensivas miren jóvenes entonces valores de presión arriba de 180 110 pueden matar a cualquier persona y si no la mata le puede dañar cualquier órgano y dejarle secuelas permanentes de por vida entonces ojo con las emergencias y las urgencias si es una urgencia ¿cuál es el objetivo de tratamiento que vamos a usar? nada más si no estaba tomando iniciar tratamiento si estaba tomando y lo abandonó como por ejemplo los alfa bloqueadores o los beta bloqueadores vamos a reiniciar la terapia y si sí estaba tomando y si tenía apego al tratamiento vamos a hacer modificación del tratamiento a dosis óptimas de los que estaba tomando o si no saltar al siguiente paso que es combinación triple de fármacos ¿verdad? o si ya tenía tres fármacos denominarlo hipertensión refractaria estos pacientes con urgencia es decir que solo llevan a presión elevada pero que no afectó a ningún órgano no requieren ingreso y mucho cuidado porque los que sí llegan con emergencia hipertensiva requieren ingreso pero no les vamos a bajar de 180 de sistólica a 100 de sistólica en el momento que llegan a la emergencia en la primera hora señores solo podemos bajar un 20 a 25% de presión y en las siguientes 23 horas un 5 a un 15% en los próximos 48 a 72 horas a través de vía oral vamos a tratar de normalizar la presión pero en un día solo debemos bajar de 25 a 40% el valor de presión arterial y en la primera hora señores nunca más de 25% excepto en qué casos nosotros de emergencia hipertensiva vamos a bajar de urgencia los valores de presión en un síndrome aórtico agudo miren ahí sí necesitamos llegar a una presión arterial menor a 120-70 de forma urgente entonces esto solo es para recapitular lo que les acabo de decir vean el cuadro café emergencia admitir inmediatamente a unidad de cuidados intensivos iniciar tratamiento intravenoso cuando es una emergencia la única forma de tratar a su paciente es intravenoso no pueden tratar a un paciente con emergencia con fármacos orales si es urgencia sí pues ahí hablamos de que el agente de tratamiento son fármacos orales verdad señores y pues aquí hay un cuadro que nos dice cuáles son los fármacos ideales para tratar de acuerdo al tipo de emergencia hipertensiva que tengamos que esto se puede facilitar en su libro de texto lo pueden encontrar pero para que no lo olviden revisar por ejemplo si es un evento cerebrovascular isquémico los fármacos de elección son la betalolosmolónica de pinocleodipino pero esto solo es para que tengan un concepto general ahora uno como internista sí tiene que tener un conocimiento claro de esto pero ustedes sepan que de acuerdo al tipo de manifestación clínica de la emergencia va a ser el tipo de tratamiento que vamos a utilizar bueno señores a tratar a su tía a su hermano a quien sea de sus familiares que tenga hipertensión arterial porque para eso era esta clase para que tengamos a partir de hoy médicos generales en formación que puedan tratar hipertensión arterial si su papá o su mamá o su familiar o su paciente no puede vivir sin comer sal existen sustitutos de la sal en walmart en pais lo venden fíjense cuando vayan a estos super si vean en la esquina vean siempre donde está el área de las sales busquen la sal artificial y la van a ver en una esquinita esa puede sustituir la sal de mesa pero ojo no pueden cocinar con esta lo único que pueden hacer es preparar los alimentos y después colocarlos sobre los alimentos para que les den lo que ustedes quieren el toque de la sal pero no cocinen con ellos pero si sepan que existen sustitutos de la sal bueno señores vamos a dar un par de minutos para preguntas para poder aclarar este tema básicamente esta era la presentación que traía para ustedes hoy empezando la semana bueno la segunda clase de la semana cardiometabólica porque empezó el doctor Guedjar ayer estoy abierto a preguntas a dudas o comentarios que pueden ser escritas o por micrófono un beijo o o o o o o o o